¿Cómo están cracks tecnológicos? Bienvenidos a un nuevo video y si, 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 yo también estoy sorprendido, estoy atónito Ayer nada más habíamos visto filtraciones de lanzamiento del Galaxy Note 20 Y ahora un posible Galaxy Z Flip 2, esto ya se salió de control Samsung quiere arrasar con todo, verdaderamente están crazies Uno solamente respira y Samsung ya está con dispositivos nuevos ¿Cómo es la vaina? Lo que vas a ver a continuación es algo sorprendente Todo un mini spoiler, un plegable de 3 pantallas Antes de empezar, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y bueno, que empiece el video Vamos a acabar con esto de una buena vez Samsung es una de las empresas de tecnología que siempre se guarda un as bajo la manga Y casi siempre termina sorprendiendo a sus usuarios Digo casi siempre debido a la decepción que nos llevamos con el Note 20 Pero bueno, Samsung si ha sorprendido con sus dispositivos plegables Aunque estos son para otro tipo de usuarios Ya vimos sus dos dispositivos, el Galaxy Fold y el Galaxy Z Flip Y no estamos a mucho del Galaxy Fold 2 Y es por eso que Samsung quiere sorprender a sus usuarios y a su competencia Con su Samsung Galaxy Z Flip 2 y así reventarla Ya que personalmente yo pienso que los plegables de Samsung Han sido superiores a los plegables de otras empresas Y bueno, ya saben que las empresas de smartphones Siempre se ven obligadas a innovar sus dispositivos para competir Para ganarse un reconocimiento de la mejor Siempre buscan hacer ver a sus dispositivos distintos y mejorados Al pasar de una versión a otra Bueno, el Samsung Galaxy Z Flip 2 vendrá con 3 pantallas Si, 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 lo escuchaste bien Lanzarán el mismo diseño de forma de concha de la primera versión Y bueno, se mantendrá una misma estructura Y la patente que ha realizado Samsung Mobile Se puede ver el mismo diseño El display flexible de igual manera se mantiene normal Pero se puede ver que cuando llegamos a la parte superior Esta de aquí se extiende para que la pantalla continúe por la tapa Y de esta manera al tratarse del mismo panel por todas partes Será lógico que la parte de la tapa también sea táctil Y presente funcionalidades Con las aplicaciones que el dispositivo va a integrar Esto quiere decir que como vieron en imágenes La pantalla va a continuar en la tapa Tal vez sea un modelo hecho en ese sector Para que tenga esa funcionalidad Bueno, será más o menos como el Galaxy Fold Cuando tenemos la pantalla doblada Y bueno, cuando desplegamos el móvil Tenemos el doble de tamaño en la pantalla Bueno, Samsung se la está jugando con este diseño Que al analizarlo bien Sería bastante útil Ya que podría usarse de mejor manera Para visualizar horas, fechas, imágenes Y sobre todo para las selfies Con la pantalla doblada va a ser más útil Porque recordemos que en la primera versión Las selfies son algo incómodas Ya que no tenemos visualización amplia del rostro O de la toma Sin duda sería una mejora bastante funcional Para satisfacer las necesidades de sus usuarios Y eso no es todo También existen rumores de que el dispositivo También contará con mejoras para sus cámaras Añadiendo a su módulo de doble cámara Otra más Para así poseer un módulo de triple cámara Ojo, que solo son rumores al hablar de esta mejora Pero bueno, yo me pregunto ¿Cómo añadirán un módulo de triple cámara En la mejora de su pantalla? Ya que si la pantalla va a ser añadida Hasta la parte de la tapa Ocupará la mayoría del espacio No sé dónde van a caber tres cámaras Más del sensor Más del flash LED Pero bueno Recordemos que Samsung está crazy Está zafado Y nos puede sorprender Y dejar con la boca abierta No tenemos más datos Como resolución de cámaras Resolución de pantallas Y de la nueva pantalla Batería Precio Bueno, nada de eso existe Filtraciones o datos Pero bueno Ya lanzaron su patente Y tendremos que esperar un buen tiempo Para saber más datos No nos desesperemos Y recuerden que Samsung recientemente nos dijo ¿Quieres su maduro? Tengas tu Fold 2 y su Note 20 Y no joda Así directo Bueno, esperar es lo único que debemos hacer Para conocer más a fondo La locura del Galaxy Z Flip 2 Que Samsung nos quiere mostrar Bueno, compadres Comentenme ¿Qué les parece la idea loca de Samsung? ¿Realmente venderá el diseño? ¿Será útil esa pantalla en la tapa? ¿O creen que en el bolsillo con una moneda? ¿O con un roce con algo sólido? Esa vaina quiebre Cuéntame tu opinión Ya sabes, con gusto Las leeré Y bueno Eso fue todo Me la saco Y cuídense ¿Qué les parece la idea loca de Samsung?